Hoy compartiendo una noche muy linda, la noche del teatro se presta para los versos, para que la gente escuche ya pensando en el octavo material discográfico, el nuevo que se viene para el 4 de agosto, allá por Muquehuá presentándolo, que se va a llamar para mi hijo Gavino y bueno, hoy compartiendo con grandes de la música, como el trovador de todos los tiempos, romántico recién estuvimos en el otro camarín charlando y ya hemos compartido escenario con Aldo Monge con los Altamirano, que me ha tocado presentarlos en ocasiones y estar con ellos y bueno, y Marcelito Siri que festeja 25 años con la música, las bodas de plata yo digo, ¿no? La primera vez que vas a actuar en este teatro, realmente nos quedamos asombrados yo de verdad no lo conocía simplemente al pasar por la avenida pero realmente muy lindo teatro, así que no sé si es la primera vez que vas a actuar aquí No, yo he venido en dos oportunidades, pero a una sala más chica la sala dominé, exactamente, he estado dos ocasiones estuve una vez con Carlos Colombo, que es de acá de Bragado y estuve con Tomás Yofi, que es un chico de una discapacidad pero que improvisa, que anda cantando muy bien y que hoy ha venido a la sala a vernos porque somos amigos así que bueno, estuve dos veces, pero en la parte grande, mayor, no, es la primera vez El padre del corazón, mi amigo y compañero el que me dio por la vida buscando un rumbo derecho que luchó junto a mi madre siempre pensando lo bueno me enseñó la educación y también me ha dado un techo si soy alguien en la vida vos viejos te lo dejo en las mañanas heladas vos fuiste gerpeón tambero tu oficio de alambrador me enseñaste, por supuesto a recomoñar un potro sacarle una loca a tientos por eso Jorge Vizcarra quiero decir lo que siento y al tenerte hoy conmigo te digo que estoy contento y como pasa la vida el tiempo pasa ligero vos te dejaste la enseñanza de ese paisano honesto mis hermanos del corazón algunos te han dado nietos van al campo a visitarte te brindan todo su afecto cuando entre charlas ellos dicen ¿a dónde andan abuelo? muchas veces me pregunto ¿cuántos padres habrá de estos? que son padres desde el alma y quieren al mundo entero que aunque no tengan su apellido comijan un hijo ajeno brindando su corazón sin parar de enero a enero por conseguirles el pan trabajan estando enfermos y aunque mal en una sola sé que vos sos un ejemplo eso lo puedo afirmar sos un padre verdadero estás en buenas y malas estás en todo momento y como quise expresarme dejándote estos versos aunque no llevo tu sangre hoy te doy las gracias bien aplausos 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 aplausos